En esta campaña 2017, la gira contempló siete paradas, como siempre, digamos, nuestra área de influencia es todo el noroeste de la provincia de Buenos Aires y un poco en función a las perspectivas que nosotros vemos de los planteos ganaderos, la propuesta apunta a recorrer o visitar este campo que hace en ciclo completo, que creemos que es una propuesta más que interesante, fundamentalmente para pequeños y medianos productores. Es decir, si bien el planteo es ciclo completo, la idea es presentar tanto productores como asesores distintas variantes, es decir, como esas frases hechas, no hay dos campos iguales y bueno, la realidad nos está mostrando eso, que a lo largo de todas estas giras que venimos desarrollando desde hace un par de años, siempre el productor le encuentra alguna variante para poder adecuar el planteo, digamos, a sus necesidades y a su realidad. Nosotros apuntamos fundamentalmente a presentar cuatro patas del ciclo completo, que es todo lo referido a base forrajera, todo lo referido a manejo del destete y de la vaca, fundamentalmente, luego la etapa de recría y por último la etapa de corral de terminación. En toda la gran parte del oeste de la provincia de Buenos Aires, en lo que hace a base forrajera, los campos han sufrido problemas de inundaciones, entonces eso ha deteriorado y ha llevado al productor a tener que replantearse desde fecha de siembra, ambientes, mezclas, tipo y estrategias de fertilización para poder afrontar, digamos, el déficit que se ha producido a raíz de toda esta contingencia climática. Así que a lo largo de las siete paradas estamos viendo exactamente eso, estamos viendo ambientes con alguna limitante, o sea, por tapto o por problema de sales, donde el productor ha pasado de pasturas en algunas situaciones de base alfalfa a pasturas más representativas de sus ambientes con festucas y agropiros, también, digamos, con el objetivo de recomponer rápidamente base forrajera, se ha visto mucha utilización de verdeos, tanto en vacas como en categorías de recría. Con respecto al destete, en general, los campos que hemos recorrido este año han tenido buenos índices productivos, en general la mayoría han hecho destete tradicional, aunque se han visto en dos situaciones adelantamientos del destete con distintos objetivos. Generalmente apuntan a mejorar un poco la performance de la madre, de la vaca, entonces sacándole el ternero antes eso permite, digamos, mejorar y lograr que esta vaca llegue en condiciones para la etapa de servicio. Lo que hace al manejo de la recría, hay distintas variantes, desde la recría, que es completamente acorral, hasta recrías parte acorral y parte con uso de base forrajera. En general, la recría es una etapa que nosotros le damos mucha importancia, porque es la que más kilos produce con el alimento más barato, que es el forraje. Así que se han visto todas las estrategias de alimentación posibles, desde el uso de grano de maíz en todas sus formas, el uso de silos tolva, el tema del silaje de autoconsumo, así que, digamos, se ha discutido con productores las ventajas e inconvenientes de cada una de estas alternativas. Por último, la última de las etapas es la etapa de corral de terminación, que es una etapa bastante importante porque es la que produce, digamos, el producto final, es decir, que logra la terminación adecuada. Entonces, en lo que hace a corral de terminación, el productor busca alternativas que sean lo más sencillas posible para lograr pesos adecuados de venta, que generalmente sean ubicados entre los 400 a los 430, 440 kilos de peso de salida. Y en general, las estrategias pasan desde el corral completo hasta alternativas que comprenden el uso de pasturas con complemento con silos de autoconsumo, silos tipo tolva, o con el complemento de alguna ración, digamos, suministrada en comederos.